De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor, querido, que quiero suscribir La noche night Soy Jonathan de Villa Domínico, Bellaneda La noche night Adrián de Rosario te saluda, vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico de todas las noches Y desde la medianoche hasta las tres de la mañana El hipórus paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Tras Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Sean ustedes muy bienvenidos a las 10 de la noche Dos minutos En la República Argentina En una jornada muy extraña Con 24 grados 6 de temperatura En una noche atípica de invierno y de agosto 5 de agosto 10 de la noche Dos minutos 25 grados de temperatura Una locura Para disfrutar al aire libre los que puedan Con la ventana abierta Y con la radio encendida Con Bebana Radio Estamos en vivo En www.bebanaradio.com Nuestra propia radio nativa digital Descargate la app de Bebana Radio Si tenés iPhone Desde App Store Bebana Radio La radio del gatito Si tenés Android Desde Google Play Play Store Bebana Radio Con Bebana Radio Con Belarga las dos veces También estamos al aire en vivo En FM Concepto 95.5 Gracias FM Concepto Gracias Matías querido Que nos estás poniendo al aire ahí Estamos completamente en vivo En todo Buenos Aires Le mandamos un saludo a Claudia De Estancia CMC Que nos está escuchando Gracias Claudita Por estar ahí Le dedicamos el programa A tanta gente amiga Y a vos Que ya te invito A que empieces a reportarte En Twitter Hoy Usamos Numeral Miércoles Paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando desde Numeral Miércoles Paranormal A reportarse todo el mundo a Twitter Numeral Miércoles Paranormal Héctor Te estamos escuchando desde Con los compañeros En el trabajo Numeral Miércoles Paranormal Te invito también a que te reportes Con un video en Whatsapp Quiero verte Quiero ver como es Tu ritual radiofónico De noche de miércoles Si estás en tu casa En el dormitorio Si estás cenando Terminaste de cenar Si nos estás ahora Siguiendo en vivo En tu trabajo Con tus compañeros Contame y mostrame Graba un video Y envialo al Whatsapp 11 2784 1073 Video grabado al 11 2784 1073 Mi cuenta de Instagram Para que me sigan Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Explota Twitter Julieta El Viquingo El Viquingo Miriam Alejandro Mai López Belurrizo Silvina Núñez Anto Galfrascoli Buena gente Estamos en vivo Se pueden suscribir a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Somos un proyecto independiente Y autogestionado Te gusta la trasnoche Apoyanos para que podamos seguir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Con tu suscripción Recibís una clave Con tu clave Podés escuchar los programas grabados Cuando quieras Te los podés descargar en MP3 Los podés coleccionar Podés hacer maratón de trasnoche paranormal Somos como Netflix Pero de la radio Con tu suscripción Participás de premios y sorteos Con tu suscripción Nos apoyás 150 pesos por mes Nos ayudás Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito En efectivo En un rapi pago En un pago fácil En un cobro express Con mercado pago Con tarjeta Wallah Desde otro país Con Paypal O Western Union Suscribite Héctor quiero suscribirme a Devana Escribí eso Y mandámelo por Whatsapp 11 27 84 107 3 Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 No te olvides Que vamos a sortear Un Smart TV De 32 pulgadas Lo sorteamos El 31 de agosto Que vos podés comprar Tu rifa bebanera Que si te lo ganás Y vivís en el interior Te lo enviamos Tu rifa bebanera ¿Cómo la compras? En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado En arroba Héctor Locutor Tweet fijado Ahí podés comprar Tu rifa bebanera Si no También me enviás Un Whatsapp Héctor quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches May Bienvenida a la Argentina Muchas gracias ¿Vos sabés lo que es la Criptozoología? Sí, lo sé Pero contáselo a la gente Bueno, resulta Que es una disciplina Que estudia Los animales ocultos ¿No? Es una disciplina Que realiza El estudio Y la búsqueda De hipotéticos Animales actuales Llamados Críptidos Críptidos Sí Que según sus partidarios Postulan Que estarían quedando Fuera de los catálogos De la zoología contemporánea O sea, son animales Que no están catalogados Por la zoología contemporánea Y que tienen características También particulares Porque hay que decir Que los que ya hemos leído Bastante sobre criptozoología Son animales Muy particulares No son generalmente parecidos O sí tienen algunas características De los animales Que ya conocemos Pero bastante más exageradas Bueno Estos Animales Están presentes En la Mitología Por ejemplo Ajá Y el objetivo De la criptozoología Es la búsqueda De supuestos animales Considerados extintos O desconocidos Para la ciencia Y como te decía Están presentes En la mitología Y también En el folclore Y la historia Que tenemos Para contarte hoy Tiene mucho que ver Con el folclore Porque hay muchos Que dicen Que el avistamiento De animales Que te voy a contar hoy Tiene que ver Con un folclore O una cultura Emigrada ¿No? O sea Que ha sido Traída A los Estados Unidos Desde otro país De Europa Y que gracias A esa histeria Colectiva De ese folclore Que fue de a poco De boca en boca Transmitiéndose Entre varias generaciones Hizo que Se catalogara A un animal Que había sido visto Muchas veces Como Un monstruo El tema es que No sé si por casualidad O porque Era el mismo animal Que veían todos Aparecía En una calle particular Llamada Bray Road Hoy vamos a hablar De una bestia De la bestia De Bray Road O Dogman Algunos Dicen que es un hombre lobo Otros dicen Que es pie grande Otros dicen Que es un animal Que no está catalogado En ningún lado Que podría ser Un nuevo descubrimiento Va, nuevo Te voy a contar historias Que vienen desde 1930 y pico Así que presta atención Porque hoy vas a escuchar La historia De la bestia De Bray Road En la trasnoche Paranormal Señoras y señores Como cada miércoles Volamos A México Ahí está ella Esperándonos Completamente En vivo Ella que es Periodista Actriz De doblaje Locutora Bueno, mil cosas más Porque además Escribe Pero es la conductora De historias Del más allá El programa Del fenómeno paranormal En México Que lidera La radio Y también la televisión Porque salen por radio Y por tele Ella está en vivo La semana pasada Interpretamos en vivo Justamente Una historia Y hubo muchísima repercusión No solamente el miércoles pasado Cuando salió en vivo Sino el viernes Cuando la pusimos al aire En lo mejor de la semana Estamos enlazados Por Zoom Por lo tanto Esta parte del programa Va a ser Después publicada En YouTube Con imagen El aplauso es para Carmen Peña Que está en vivo Con nosotros O Carmelita Como le dicen a ella Carmen ¿Estás ahí? Hola mi querido Héctor ¿Cómo estás? Muy bien Tenebrosa y muy fría noche Acá en México ¿Qué tal en Argentina? Escúchame ¿Frío en México también? Sí Hay lluvia Mucha lluvia Mucha lluvia Desde la tarde ¿Pero es normal Esta temperatura de frío Siempre a la noche? No No Sobre todo Unos dos meses atrás No Era muy caluroso Pero Ahora con la lluvia Está Como decimos en historias Del más allá Es la temperatura Perfecta Para escuchar Nuestro programa Porque Además Es frío Entonces te metes A las cobijitas Escuchas historias de terror Y todo se acomoda Y todo En cuadra Excelente Estamos en vivo Usamos un numeral Miércoles paranormal Para todos y todas Un numeral Miércoles paranormal Antes de Meternos de lleno Con lo de hoy Bueno Te digo Tuve la oportunidad De escuchar Nuestro bloque Del miércoles pasado Grabado después Lo escuché En el programa Del viernes Creo que salió Mucho mejor De la sensación Que tuvimos nosotros Mientras contábamos La historia No sé que te pasó A vos Que también lo pudiste Escuchar Sí Creo que es algo En vivo En vivo Pero hoy En esta noche En esta noche De miércoles Cinco de agosto ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué traes En tus manos Que sea paranormal? Bueno Mi querido amigo Tenemos dos temas Esta noche Uno Que tiene que ver Con esos miedos Extraños Miedos Recónditos Y sobre todo Miedos que muchos No queremos aceptar Los miedos que generalmente Guardamos En el baúl De nuestras vidas Para que nadie Se dé cuenta Porque claro Miedo Muchas veces Es sinónimo De debilidad Y entonces Tenemos esta sección En historias Del más allá Que es llamada Miedos extraños El día de hoy Vamos a escuchar Uno de estos Y A petición Del público Que eso me encanta Si ustedes Quieren saber Alguna historia En especial De México De cualquier otro lugar Pero sé que a lo mejor Dicen Bueno pues Vamos a preguntarle a ella Ya que vive allá O a lo mejor Conoce un poquito más Del tema Y esta Este tema Lo pidió Alguno de los oyentes De Bebana Y dijeron Quisiéramos Que hablara Sobre La casa De la tía Toña Una casa Que se encuentra En la ciudad De México Que es muy famosa Hay muchos videos En YouTube Acerca de este caso O de esta famosa leyenda Muchos dicen Es una leyenda urbana Nada más No lo sé No lo sé Porque les voy a contar Cómo es el bosque De Chapultepec El bosque Más grande De América Dios Es un bosque enorme Es un parque urbano Pero es Tremendamente enorme Entonces Claro que se pueden vivir Hay muchas cosas Y además Un caso Que fue contado En La Mano Peluda Un programa Muy famoso En México Que de hecho Le contaron A mi compañero Locutor Porque él Fue el que Inició Con La Mano Peluda Un programa Famosísimo En México Y entonces Por ahí Le contaron Una historia Muy peculiar También de este bosque De Chapultepec Quisiera también Traerla a la memoria Pero por lo pronto Mi querido amigo Quisiera que Escucháramos Esto que les decía Miedo A tener Miedo Así es Suena muy raro Suena extraño Eso existe El miedo A tener miedo Claro que existe Y de hecho Tiene un nombre Se llama Fobofobia Fobofobia Es el miedo Irracional A sentir miedo ¿Les parece? Vamos a escucharlo Adelante Miedos Extraños Miedos Extraños Fobofobia Existen muchas personas En el mundo Que su mayor miedo Es tener miedo ¿Por qué? Hay quienes no desean De ninguna manera Experimentar Los síntomas Que provoca el miedo O la ansiedad Como Faltaciones Mareos Vértigos Pérdida de concentración Sentir eso Les provoca Un miedo Insuperable ¿Qué ocasiona Esta fobia? Constantemente La persona Que padece De este trastorno Reproduce un episodio De ansiedad Una conducta De observación Propia Aunado a esto Percibe sensación De miedo A morir A la locura Y miedo A perder por completo El control De la situación Evidentemente De no ser Tratada Esta fobia Puede llevar A bloquear La vida cotidiana De la persona El que la padece Evita alejarse De los lugares Considerados Seguros Por él ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? ¡No! ¡No ya! ¡Ya no! ¡No! ¡No! Historias Del más allá Como siempre decimos Estas producciones De historias Del más allá Sean del tema Que fueren Ya te dan miedo Por lo bien Que están hechas Y cómo te metes En la historia Carmen Es algo Muy Muy bonito Poder trabajar Con muchos Profesionales Que nos acompañan Mi querido amigo Actores En este caso Y que lo que les pedimos Por parte de producciones Al final El miedo Sí El miedo Te provoca Siempre Este tipo De trastornos Y no decimos Solo es miedo De algunas personas Y Qué triste Los que viven esto No Creo que Todos Tenemos un miedo Por eso al final Está esa pregunta ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Hay gente que De verdad No soporta Quedarse en su casa sola Es un miedo Que a lo mejor Tú puedes decir Es irracional No tendría nada de malo No te podría pasar nada Pero Sienten En esa soledad Ven una Un miedo tremendo Entonces Claro que Todos Tenemos un miedo A algo Solo falta Estar Dentro de nosotros Hacer un trabajo De introspección Y entonces Conocernos Porque es bien importante Que te conozcas Es bien importante Saber A qué le tienes miedo Y no ocultarlo Y no dejarlo ahí Como que El que nadie se dé cuenta No importa No, no, no Claro Porque de esa manera En cuanto tú Aceptes tus miedos Podrás trabajar Sobre ellos Pero si solo Los ocultas Como decía Esta producción También El no Tratar Este tipo De fobias Claro El miedo Irracional Que te hace Temblar Que te hace Que las manos Te suden Y que el cuerpo Responda De cierta manera Te puede llevar A una enfermedad Mental Muy grave O hasta El suicidio Entonces Por eso Es que es bien Importante Que fuera De decir Ay Todos vamos A tener miedo Con estas historias Y obviamente Pero es bien Importante Conocer Nuestros Miedos Más profundos Más reales Los que más Tratamos de guardar Y a lo mejor Uno que otro Nos identificamos Con este tipo De temas De las fobias O los miedos extraños Si señora Es Carmen Peña Y que estamos en vivo Esta fue solo La venta Del programa En un rato Volvemos Completamente en vivo A desarrollar Otra historia Que es La casa De la tía Tonia En Ciudad de México A pedido de los Bebaneros y bebaneras Pero antes ¿Cómo hacen Para encontrarte A vos En redes sociales Y al programa Carmen? Si amigo Bueno Los invitamos Recuerden A que Nos pueden escuchar A través De Facebook En este caso Ustedes pueden buscar Nuestra página Historias del más allá Y ahí darle Like Darle seguir Porque de esa manera Les mandar una notificación Cada vez que estemos Transmitiendo en vivo Que es De doce O cero horas A dos de la madrugada Hora Argentina Y además Quiero comentarles Que si ustedes Gustan participar De nuestro programa Que es De llamadas En otra Muchísimo de llamadas Del público Lo que hacemos Es sentarnos Mi compañero Y yo Y creo que todos Todos los que Somos de producción Y además Toda la comunidad Historiomaníaca Como le llamamos Nos sentamos Al lado de una fogatita Y entonces Empezamos a escuchar Lo que los demás Han vivido Empezamos a experimentarlo También Así es que si quieren Compartir algo Háganlo A través de Facebook Pueden hacer contacto Con nosotros Mandarnos su número Telefónico Su ciudad Y su nombre A través de un mensaje Privado Y los invito A que también Me puedan seguir En redes sociales Estoy como Carmen Elipef En Twitter Así es como Me pueden encontrar En Instagram También como Carmen Peña Igualmente en Facebook Y estoy al pendiente De todos sus mensajes Es Carmen Peña Y está en vivo Con nosotros Carmen Te mando un beso Volvemos en un rato Venga Venga amigo Porque Esto Se va a poner Tenebroso Señoras y señores Carmen Peña Está en vivo Con nosotros Hoy usamos Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Volví a escucharla Trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Todos tenemos una historia Sobrenatural Para contar Noche Paranormal Con Héctor Rossi Y Manuel Martorelli Noche Paranormal Señoras y señores Señoras y señores Es una supernoche Paranormal De miércoles Por eso usamos Numeral Miércoles Paranormal Él es el verdadero Explorador De cementerios Ha sido distinguido Por la legislatura También trabaja De cuidador De cementerio Hoy nos trae Historias Las que llegan Del norte De nuestro país Y que de alguna forma Están relacionadas Con El Diablo Él es Hernán Bizarri En vivo Hernán querido Estás ahí ¿Cómo andas Editor? ¿Cómo andan todos? Buenas noches ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bien, bien Tranqui Investigando como siempre Material Y hoy bueno Trayendo algo que Me pidieron justamente Los fanáticos De trasnoche Paranormal Esto empieza así Vos contaste hace un tiempo La historia del Rey Momo A partir de ahí En el ida y vuelta Con la gente La gente te hizo referencia ¿A qué puntualmente? A unos diablitos O el Diablo Del carnaval En el norte De nuestro país Entonces justamente A pedido de ellos Hice una investigación Particular Y Siempre ronda En lo mismo Casi El Diablo Metiendo la cola Por ahí Bien Muy interesante Vamos a meternos de lleno Con eso Primero te invito A dejar tus redes sociales Para que ya los amigos Y amigas del otro lado Puedan escribirte Directamente a vos Sí ¿Cómo no? En Twitter Arroba Hbizzari Con B corta doble Z En Instagram también Hernán Santiago Bizzari Con B corta doble Z Y en Facebook De la misma manera Hernán Santiago Bizzari Me encuentran ahí Me pueden escribir De todo Y mañana Justamente Bueno Vamos a tener Una charla Sobre simbolismos De protección Y esotéricos Excelente Está muy buena Muy buena la charla Hay una gran adhesión Sí Y Para que Le sirva a la gente Justamente eso Cómo identificar Los símbolos Viste que hay veces Que la gente Se quiere tatuar Un símbolo Y no sabe por qué Porque le gusta Bueno Atención Ojo No todos los símbolos Son Para tatuárselos Hay que tener cuidado Con algunas cosas Entonces Esta charla Sí O clase magistral Como le puse Sería para que Identifiquen Y para que ahí vean Y Vibren Sobre esos símbolos Los que son buenos Y los que no son tan buenos ¿Cómo hacen para Presenciar esta charla? Y ellos Se tendrían que Bueno Anotar Sí Por Instagram Buscarme Y pedir De anotarse Y bueno Ahí coordinamos O también Por Twitter Por Facebook Por los canales míos De De redes sociales Bueno Búsquenlo Hernán Bizaria Están a tiempo Todavía Están a tiempo Sí señor Estamos en vivo Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Los diablitos De carnaval Te escuchamos Hernán A pedido Justamente De las bebaneras Y bebaneros Que se quedaron Enganchados Con el tema Del diablo Y el carnaval De hace unos Miércoles Atrás Acá les traigo Otra visión Sobre este ángel Caído Que siempre ronda Y sus influencias En las festividades Del humano En la zona norte De nuestro país Se festejan Los carnavales De manera Bastante particular Bastante distinta A nuestro método De festejo Y existe Entre Estos festejos Los llamados Diablitos De carnaval En cada una De las comparsas Existen Estos Diablitos Llamados Pujlai ¿Sí? ¿Y qué es Un Pujlai? Viene de la lengua Quichua Que significa Acción O efecto De jugar Pero a pocos Kilómetros ¿Sí? En Bolivia Por ejemplo El Pujlai Es una danza Originaria De la región De Tarabuco Provincia De Champaraes Muy cerca De Sucre De la capital De Bolivia Pero aquí En nuestro país Este concepto Es totalmente Distinto En nuestro país Es un Espíritu Alegrón Que se debe Desenterrar Una vez Al año Y se debe Volver a enterrar En el ocaso Del carnaval Siniestro Ya empieza el tema Y este Diablito Tiene como misión Alegrar A cada uno De los presentes Con su voz Chillona Haciendo bromas E invitando A bailar Y a celebrar Más adelante Voy a explicar Bien Pero Existe el descontrol La alegría La diversión Y la fiesta Eso no tiene nada malo Siempre y cuando Haya una medida Y justo Este Puglay O Diablo Carnavalero Está Enterrado En un mojón Junto al río En los altos O al pie De un cerro Es un muñeco Rojo Con forma De demonio Y un Diablo Mayor Justamente Que se elige Es el Que se disfrazará Exactamente Como diablo Y Lo desentierra Entre adornos Como lentejuelas Cascabeles Pequeños espejitos Etcétera Además Se arman Parejas de bailes Donde prevalecen Los típicos Carnavalitos La zamba Las cuecas Y entre otros Pero acá Empiezan las curiosidades Que no son una simple coincidencia Ser el diablo El que es elegido Como diablo De una comparsa Es también Un honor Y un orgullo Ese título No sé si De tan buena fama Dura Un año Lo ideal Es que no se sepa Quién es Y ese es el motivo Del cambio De su voz Si no está Poseído Por así decirlo Claro Otra de las cosas Es que si el diablo Te convida Algo No podés decirle Que no Si te invita A bailar Tampoco Y de ahí Viene una famosa frase Soltame carnaval Que es para que el diablo No se apodere De tu alma Ah Curioso No puede haber Diablos tristes Ni diablos dormidos Este debe Contagiar La alegría Y la tensión Al hombre Y también A la mujer Durante Los nueve días Y las nueve noches Que dura El carnaval Y No se Duerme Porque Es justamente La acción Del carnaval Investigando Un poco Di con unos testimonios Y comentaba Una persona Hay una noche En que Villa Belgrano En Jujuy No se duerme La noche No se duerme Y usted va A las 4 o 5 De la mañana Y todas las familias De la comparsa De Villa Belgrano Están de pie Trabajando No duerme Nadie Usted da una vuelta Por la villa Y va a ver Todas las luces Encendidas Es la noche Que nadie Duerme Y se canta Cuando llega El carnaval No como Ni duermo Nada Me alimento Con la copla Me duermo Con la tonada Es una costumbre De esa localidad Y después Siguiendo Con las curiosidades También No importa Quién es quién Ni quién Se encuentra Detrás de la máscara Es como Como si el diablo Se apoderara De los cuerpos Y los uniera En endiablados bailes En los que Cada uno De los participantes Recupera Su identidad Solo cuando Abandona Su vestimenta Para volver A inhibirse O sea Volver ser Un ser humano Cualquiera Durante Obviamente Todos estos días Hacen esa alegría Y abundan Comidas Bebidas regionales Con Invitaciones gratuitas A vecinos Y a gente De otros lugares Y acá viene El fin del carnaval Cuando finaliza El carnaval Entre llantos E imploraciones De este diablillo Que será devuelto A la tierra Porque sabe Que lo tienen Que enterrar Justamente Hasta el año Próximo Cavarán un hoyo Y van a colocar Ofrendas Comida Bebida Tabaco Hojas de coca ¿Para qué? Para que sobreviva Para el año Que viene Finalmente Se llora Porque hasta El año próximo Los hombres Vuelven a la rutina Y al aburrimiento Y a las inhibiciones Para seguir siendo Considerados Humanos Normales Y es ahí Donde me viene Siempre mi reflexión Siempre El diablo Está metido Entre nosotros De alguna manera U otra Metiendo su cola Entre distintas Culturas Y celebraciones Con sus excesos Y lujurias No sea Que él quiera Que no nos olvidemos De él Y más de uno Cometa el error De rendirle culto Señoras y señores Justamente Justamente En vivo En vivo En vivo Numeral Miércoles Paranormal Hoy hablamos Hoy hablamos Hoy hablamos de misterios Y de milagros Hoy La noche Tonight es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Volveré a escuchar la trasnoche paranormal Mándanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Muy buen programa Yo soy Claudio de la isla del Cerrito Y quiero comentar un caso que me pasó a mí Este caso es del bomberito Que acá es una leyenda Resulta ser Que el bomberito tiene aterístico Que sirva el bomberito Cuando Está cerca Si sirva de espacio O sea Es porque está cerca Y si sirva fuerte Es porque está lejos Y el sirvido es así Y Resulta ser que no hay que contestarle Y yo Le contesto Le voy contestando Es decir Por ahí se escucha lejos el sirvido Y Como este Y cada vez se escuchaba más lejos Porque estaba cerca Y una vuelta Estando trabajando ahí Porque Estaba desmontando Los palos Y Los troncos Que eran para hacer leña Estábamos con un muchacho así Y me dice No No le tientes al bomberito Porque te va a pasar Y resulta ser que Le estaba dando unos troncos así Le estaba pasándolo Y Se cae un Palo grande Y me dice Viste Eso porque le contestaste al bomberito Y Yo Un cagazo Nunca más Le tenté Así que Ojalá que Que pasen este Este audio Y Es muy bueno el programa Y es cierto Hay muchas cosas Que Está pasando En el mundo Se está viendo ahora Y También Quiero hacer un comentario Sobre el asunto De lo que está pasando En el mundo Es cierto No sé si te acordás Que hubo Bueno acá Fue el año pasado Fue justo para el Día del Padre Y Como este Que hubo el corte El corte El corte De luz ese Que Toda la Argentina Quedó sin luz Creo que Uruguay También Y parte de Brasil Y Resulta ser que yo No sé Se me hace De que hubo Algo Que impulsó Que haya ese corte No sé si Queda bien o no Pero Como este Yo creo Que al haber ese corte Pasó esto Lo que es El coronavirus Algo O alguien Me vino Yo que vino Hizo un viaje En el tiempo Porque No hay guerra No hay nada Solamente El coronavirus Yo digo que No sé Que Que opinión Tenés Vos O de los oyentes O inclusive Al profesor Lacera Que Que me explique Por favor Si es cierto Lo que yo pienso Desde ya Muchas gracias Y suerte Mandanos un audio Pensamos al principio Pensamos al principio Que era un corte De luz normal Pero después Nos dimos cuenta Que era absolutamente Todo el país Y países vecinos también A ver Siguiendo un poco La hipótesis De este oyente Y jugando un poco Con la imaginación También ¿Por qué no pensar Como por ejemplo En la película Terminator Cuando los Robots O incluso Los humanos Que vienen del futuro ¿Se acuerdan Lo que pasaba Cuando venían? Había problemas eléctricos Una explosión eléctrica Y aparecían en este plano ¿Por qué no pensar Que ese corte de luz General del año pasado Que se dio En muchos lugares del mundo No solamente en Argentina Tuvo que ver con algo O con alguien Que vino de otro tiempo De otra dimensión De otro planeta ¿Modificó algo? Que se quedó Que implantó Este virus Y que se fue O que está entre nosotros No había pensado Eso Que tenía que ver Con la electricidad Con el coronavirus No lo había relacionado Hasta que Este hombre Hace esta referencia Sí, es muy curioso A mí tampoco Se me había ocurrido Y tampoco había escuchado A nadie Que haya vinculado Estos dos casos ¿No? También podríamos Tener una teoría Un poco más Más realista Si se quiere Y pensar que quizás Ese corte de luz Afectó en algo A No sé Algo que se estaba Refrigerando Y que no sé Se me ocurre No sé Algún laboratorio Del que se escapó El coronavirus No sé Ah, puede ser también Esa otra hipótesis Que el virus Estaba contenido Que el corte de luz Hizo que Que fuera una especie De accidente Claro Que se escapara Claro Claro Tipo Argumento de película ¿No? Pero es verdad Es muy curioso Esto de relacionar Esos dos eventos No había escuchado A nadie Que se le ocurra Bueno, ¿qué opinen? Vos podés también Dejar tu punto de vista Numeral Miércoles Paranormal Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche Numeral Miércoles Paranormal Si quieren opinar En un audio 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Y ya saben Si quieren participar Del sorteo Del Smart TV De 32 pulgadas Que se va a ir El lunes 31 de agosto Compran La rifa de Banera Me estaban preguntando Dos cosas La primera La primera ¿Cuál es el número De la rifa? No es con número Cuando vos compras La rifa Accedes a través De tu mail Perfecto Tu mail es el que entra En la base de datos Del sorteo Porque de esa manera Permite también Que el sorteo Se haga online Y vos puedas ver Cuando el sistema saca El ganador Saca directamente el mail Exacto Lo que vamos a mostrar al aire Y vamos a publicarse el mail Exacto Es el equivalente al número Además te vamos a escribir ese mail Y vas a responder Desde ese mail Con tus datos Bien Para que sea totalmente transparente Y dos me preguntaban Che, yo vivo en otra provincia ¿Me lo mandan? Mirá, te lo mandamos Hacete cargo del envío Lo único que te pedimos Es eso O sea Te lo enviamos por correo Y pagas vos el envío Que no tengo idea Cuánto debe ser Pero el Smart no pesa nada O sea Calculo que va a ser más barato Que comprar el Smart TV Sí La rifa más el envío Es más barato que el Smart TV Por eso Digo Bueno Si gana alguien del interior Pagan el envío Y se lo mandamos No hay problema Por supuesto Lo mismo escribía Philip desde Canadá Y decía Yo puedo comprar la rifa Y si gano Si lo gano Se lo regalo a alguien de Argentina Claro Fijado que dice Rifa Bebanera Smart TV 350 pesos Pagalos con este link De Mercado Pago Y hay un link Vas ahí directamente Y compras tu lugar Para la rifa Bebanera Del 31 de agosto Esta noche Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Paranormal Con Héctor Rossi Y Maio Altorelli Noche paranormal Tras noche paranormal La bestia de Bray Road Es una supuesta criatura Pseudocríptida El primer reporte De su supuesta primera aparición Es bastante reciente Porque fue en los años 80 En 1980 En un camino rural En las afueras de Elkhorn En Wisconsin La misma etiqueta Fue aplicada Más allá del lugar de origen A cualquier criatura Desconocida o extraña Del sur de Wisconsin O del norte de Illinois Que es descrita Teniendo características similares Aquellas de los primeros avistamientos A ver Las características De esta bestia de Bray Road Contada por sus testigos Es que Puede tener muchas formas Y puede presentarse De diferentes maneras Algunos lo han visto Como un peludo bípedo Parecido a pie grande Otros lo han visto Como un lobo Inusualmente grande Y con la capacidad Para andar Sobre sus patas traseras Diferentes formas Híbridas Entre los seres Que mencioné antes Una especie de pie grande Parecido a un lobo O una especie de lobo Que anda En dos patas Y aunque la bestia De Bray Road Nunca fue vista Transformándose De un humano A lobo En ninguno De los avistamientos Fue etiquetado Hombre lobo En algunos artículos De prensa Un investigador De lo paranormal Llamado Todd Roll Dijo que podría haber Conexión de El hombre lobo Con las actividades Ocultas Y animales mutilados Los que bien Podrían haber sido Ofrecidos como sacrificio En Walworth County En Wisconsin Un número de teorías Basadas en animales También fueron propuestas Teorías como que La criatura Es una especie Aún no descubierta De un perro salvaje O Que es el Wajila Un lobo gigante Prehistórico Similar a Amarok Criatura Debora hombres De los bosques Norteños Otra teoría Dice que es un Perro, lobo O coyote Posiblemente Uno que fue Entrenado Para andar Sobre dos patas Antes de volverse Una fiera Y otros dicen Simplemente Que es el vivo Ejemplo De un actual Hombre lobo Otra teoría Paranormal Es la leyenda De los nativos Norteamericanos De un cambiante De piel Es también posible Que la histeria Colectiva Sea la causa De que varias Criaturas Fueran etiquetadas De la misma Manera Porque la bestia De Bray Road No se ve igual Desde una aparición Hasta la siguiente Durante los últimos años En el estado Norteamericano De Wisconsin Los investigadores Pudieron recopilar Más de un centenar De informes De personas Que aseguran Haberse topado Con una enigmática Criatura Que parece escapada De un relato De terror Si no existieran Tal cantidad De testimonios Sería inconcebible Admitir Siquiera La posibilidad De que un hombre lobo Se ocultara En los bosques De la zona Aunque las primeras Declaraciones De su presencia Pueden encontrarse En los años 30 Del pasado siglo No ha sido Hasta finales De los 80 Cuando los encuentros Se dispararon La prensa Empezó a hablar De la bestia De Bray Road En referencia A la carretera Que ha sido Escenario De las incursiones De esta tenebrosa Criatura Los testigos Lo describen Como un ser Bípedo De un metro ochenta Aproximadamente Muy pero muy corpulento Cubierto de una especie De pelaje Espeso y oscuro Y a veces Con vetas De color gris O plata Claro Dicho así No se diferencia Demasiado De los supuestos Avistamientos Del Sasquatch O Bigfoot Salvo porque Tiene las orejas Puntiagudas Tiene un hocico Se le ven Colmillos Prominentes Y sus ojos Son parecidos A los de un lobo También lo han Descrito Con poderosas Garras Con las que Incluso Ha cazado Y despedazado Animales Para algunos Investigadores Podría tratarse De avistamientos De un Bigfoot Mal interpretados Pero la investigadora Linda Godfrey Autora De muchos libros Sobre el tema Opina Opina que no Existen dudas De que se trata De otro tipo De animal Criptozoológico Todo comenzó La noche Del 31 de octubre De 1991 Cuando Doristine Hibson Conducía por Eckholm Wincolnsin Y golpeó algo Con sus neumáticos Derechos Después de bajarse Del coche Observó En la oscuridad A unos 15 metros Un ser Que parecía Una persona Corpulenta Junto a la carretera Tenía un pecho Descomunalmente Ancho Como las personas Que levantan pesas Pero cubierto Con pelo Muy largo Antes de que pudiera Acercarse más La criatura Se abalanzó Hacia ella Con el tiempo justo Para llegar a su vehículo Y abandonar el lugar Despavorida Aquella cosa Saltó sobre su automóvil Pero resbaló Doristine Regresó más tarde En compañía de un joven Para comprobar Que el monstruo Continuaba merodeando Por los alrededores La joven pensó Que podría ser un oso Enfurecido Tras ser golpeado Por el coche Que aparecía Con varios arañazos En la chapa El primer avistamiento Ocurrió en 1936 Cuando Mark Shackelman Un vigilante de seguridad Del condado de Jefferson Conducía cerca De un antiguo Tumulto De los indios nativos Sobre la medianoche Tuvo un encuentro Que no iba a olvidar jamás Cerca de la toma Observó lo que creía Era un perro Pero al alumbrarlo Con su linterna Se le congeló El aliento Y el corazón Al comprobar Que era una criatura Erguida Cubierta de pelo Con orejas puntiagudas Y tres garras En cada mano Desprendía además Un olor nauseabundo Huyó despavorido Del lugar Y al día siguiente Se encontró de nuevo A la criatura Que balbuceaba Y repetía Una palabra ininteligible Que el testigo recuerda Como gadara Gadara Jack el man Siempre creyó Que se encontró Con un demonio Del infierno Y lo curioso Es que Décadas posteriores Se sucedieron Los encuentros Con distintos seres Similares en Michigan Que fueron bautizados Con el nombre singular Y dispar Como El monstruo Bluff O el Eddie Algunos casos De avistamientos De este monstruo Que suman también El caso De una noche De otoño De 1989 Donde Lorian Endritzi De 24 años Circulaba Por esta carretera Cuando a tan solo 800 metros Del anterior episodio Observó Del lado izquierdo Un animal De rodillas Encorvado Cuando aminoró La marcha Pudo distinguir A menos de 2 metros Que no se trataba De algo normal Ante sus ojos Apareció una bestia Cubierta de pelo marrón Con orejas puntiagudas También colmillosos Psicos similar a un perro Sus ojos eran amarillos Y entre sus garras Parecía llevar Un animal muerto Su aspecto Fue descrito Como muy musculoso El encuentro Duró aproximadamente 45 segundos Intrigada Consultó en la biblioteca Con la esperanza De hallar respuestas Y su sorpresa Fue mayúscula Al comprobar Que la única criatura Que se parecía Al animal Que había visto Era una vieja Ilustración Del hombre Lobo Dennis Hastings En 1989 Se llevó Un gran susto Mientras cazaba En los bosques De Keshoya Cuando fue sorprendido Cuando fue sorprendido Por el aullido Desgarrador De un gran animal A unos 20 metros Entre el espeso Entre el espeso ramaje Pudo adivinar La silueta De una gran criatura Que caminaba Sobre dos patas Don Young Otro cazador Internado en el bosque Asegura Haber visto varias veces A la bestia Merodeando Por los bosques De Wisconsin Al punto De precisamente eso Haberlo tenido En su punto De mira Pero no llegó A dispararle Por temor Para los expertos Consultados Este animal Descrito Por los testigos No podría ser Ni un coyote Ni un lobo rojo Nativo del lugar Un lobo gris Sería mucho más grande Que un lobo nativo Pero por lo general No se encuentran En esa zona Además Los lobos grises No tienen Esa envergadura física La misma Con la que describen A la bestia De Bright Road No pueden tampoco Caminar sobre Sus patas traseras Entonces No hay caso No podría ser Un lobo común También se valoraron Otras hipótesis La de un híbrido Entre perro y lobo Pero la descripción De garras Con apariencia humana Descartan también Esta probabilidad El único candidato Posible para algunos De los encuentros Podrían ser Un oso Más precisamente Un oso pardo Pero claro Estos animales No comen Con las palmas En alto No caminan Largos trayectos A dos patas Y rara vez Interactúan Con los humanos La mayoría De los criptozólogos Sugieren Que las denuncias De Wisconsin Se pueden encuadrar Dentro de los patrones Conocidos De los cientos De encuentros Con el Bigfoot O pie grande ¿No? Dicen que quizás Se trate de ejemplares Distintos a los usuales Un poco más pequeños Con marcadas características Físicas Que los hacen distintos A sus congéneres De otros lares Como puede ser El hocico O también Las garras Tampoco hay evidencias De que se trate De un auténtico Hombre lobo Porque ninguno De los numerosos Testimonios Que se pudieron conseguir Han presenciado La transformación De este animal Que supuestamente Pasa de ser un hombre A ser un lobo Por lo tanto No clasifica Como licántropo Linda Godfrey Considerada La mayor especialista De este asunto Defiende que puede Tratarse de un animal Desconocido Que no esté clasificado Ni siquiera Por los más ortodoxos Criptozólogos Que muestran Auténtico pavor A considerar Siquiera la posibilidad Del licántropo Estos se decantan Por la existencia En Wisconsin De una pequeña población Con peculiares Características físicas Que los hacen diferentes De sus vecinos De otros estados Norteamericanos Sin embargo Para otros especialistas Los sucesos Que se registran En Wisconsin Y alrededores Tienen connotaciones Demasiado extrañas Como para Intentarse resueltas Desde la vertiente Zoológica Este asunto Tiene muchas semejanzas Con acontecimientos Anómalos Ocurridos En otras partes Del mundo Como por ejemplo Las apariciones Del Mothman Donde la irrupción De un supuesto Animal criptozoológico Estuvo vinculado Estuvo vinculado Con fenómenos Paranormales Y ufológicos Para estos expertos Los avistamientos Del supuesto Hombre lobo Podrían tratarse De manifestaciones Desde otras dimensiones Que solo Son perceptibles Por algunas personas Y bajo Determinadas Acciones Por su parte Los escépticos Están convencidos De que se trata De simples observaciones De animales salvajes Conocidos Como lobos Osos Que están reinterpretadas Bajo la psicosis Del hombre lobo ¿No? Apuntan a la posibilidad De que algunos Desaprensivos Se hayan disfrazado Para aumentar la confusión Para elevar la fama De la comarca Y además Se da la circunstancia De que Winconsign En el XIX En el siglo XIX Acogió a varios Cientos de inmigrantes Alemanes Que llegaron a la zona Trayendo consigo Sus propias leyendas Y su propio folclore Entonces se sospecha Que estos pudieron Arraigar en sus vecinos Alguna leyenda Oriunda Del hombre lobo Y que se vieron Cumplimentadas Con una terrible Plaga de lobos Que se registró En el estado Y que iba a perdurar En la memoria colectiva Hasta la actualidad Todo ello Sirviendo Como perfecto Caldo de cultivo Para el nacimiento De un fenómeno El fenómeno Contemporáneo De la bestia De Bray Road Animal Criptozoológico Hombre lobo Pie grande O simplemente Un animal Que ayudado Por la histeria Colectiva O por la sugestión Fue denunciado Como una bestia Dejamos la pregunta La respuesta Como siempre La tenés vos Dejanos tu comentario En el 11 27 84 107 3 O utiliza el hashtag Miércoles Paranormal En Twitter Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Estamos en vivo Usamos Numeral Miércoles Paranormal Si querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11 27 84 107 3 Por whatsapp 11 27 84 107 3 También podés escribir Un mail A Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Hola Héctor Soy Fabiana De Ciudadela Quiero compartirles Este suceso Cuando era muy pequeña Con mi mamá Vivíamos en lo de mis abuelos En nuestra habitación Teníamos camas Cuchetas Ella dormía Abajo Yo arriba Una mañana Me levanté A prepararme Para ir al cole Saco un par de medias Las dejo arriba De la cama De mi mamá A todo esto Ella dormía Busco en el placar Mi ropa Cuando me doy vuelta El par de medias Ya no estaba Hablo conmigo misma Y me pregunto ¿Dónde están mis medias? Y sale una mano fea Horrible Una mano con uñas largas Y verrugas Con dedos muy largos Y me devolvió Las medias Lo recuerdo patente Jamás lo pude olvidar No fue un sueño Pero tampoco lo puedo explicar Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Vamos a Quito Vamos a Ecuador Ahí está Arroba Josefa Arroba Yo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Es María José Roballo En vivo con nosotros Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida ¿Cómo estás vos? Bien Muy bien Gracias Bueno Primero te pregunto Lo de siempre Si has subido Algún material A tus redes sociales Arroba Dama Oscuridad O Arroba Josefa Roballo No Todavía no subí Pero los tengo listos Como siempre Un buen video Acerca de Presencias extrañas Que habitan Junto con nosotros Bueno ¿Lo vas a subir En un ratito? Si En un ratito Lo subo Perfecto Arroba Dama Oscuridad Instagram Arroba Josefa Roballo En Twitter ¿Y cómo se titula La historia De esta noche De miércoles? Bueno A esta historia Le puse como Almas buenas Almas buenas Buenas ¿Cómo llegó A la historia? Esta historia Es una historia real Que me contó Una compañera De trabajo Que le pasó Cuando ella era chica Y también habla De que Bueno Ya lo hemos hablado Varias veces De que No todas las apariciones O seres De otra dimensión Digamos Vienen a hacernos daño A veces también Vienen a ayudarnos Entonces Este es un caso Verídico De alguien Que le pasó esto Que vivió Una ayuda De parte De un ser Del más allá Digamos Suban el volumen Estamos en vivo Numeral miércoles Paranormal Numeral miércoles Paranormal En vivo Desde Ecuador María José Roballo Te escuchamos Majo Muy bien Mi compañera Que se llama Andrea Me cuenta Que cuando tenía Más o menos Unos seis O siete años Fue con su madre A visitar una tía Y como era pequeño Obviamente Se había aburrido Yendo a la casa De la tía Porque solo había Gente mayor Así que se fue Al segundo piso De la casa A jugar por ahí Y cuando estaba En la parte de arriba Cerca del balcón Donde recuerda Que había unas puertas Corredizas De vidrio Habían también Unas cortinas Grandes Ahí que pendían Del techo Entonces a ella Se le ocurrió Que era muy divertido Como todos Seguramente Lo hemos hecho Envolvernos Ponernos detrás De la cortina Y empezar a envolvernos En la cortina Y desenvolvernos Era un juego Que bueno Por lo menos Yo lo solía Hacer de pequeña Entonces ella Estaba haciendo Esas cosas Estaba envolviéndose Y desenvolviéndose De la cortina Pero no se había Dado cuenta Que estas cortinas Estaban pegadas A una escalera Y esa escalera No tenía barandilla Lo cual quería decir Que si ella daba Un paso falso O se acercaba mucho Podía caerse Directamente Al primer piso Y podía incluso Perder la vida Pero como era pequeña Nunca se fijó en eso Cuenta que empezó A girar Bajo las cortinas Invernada Porque Si ustedes lo recuerdan Uno como que Queda a oscuras De lo que se va Envolviendo Dentro de la tele Y empezó a caminar Y a caminar Envuelta en estas telas Cuando de pronto Ella cuenta Que claramente Sentía una mano Que le agarraba De la parte de atrás De la camiseta Pero no fue un agarrón Sencillo Fue un agarrón fuerte Como para que Deje de caminar Como tirándola Para atrás Y de repente Sentía que también Luego de que La tiraron a ella Una mano También tiraba De la cortina Hacia atrás Como evitando Que la niña se caiga Porque resulta Que cuando ella Se acercó Estaba a punto A punto De caerse Por ese lado De las escaleras Al primer piso Cuando se giró Pensando que eran La tía o la mamá Que le habían venido A ver Porque sintió Muy claramente Estos jalones Y vio que no había Nada Se asustó mucho Y empezó a gritar Y bajó de hecho A las escaleras Gritando Fue entonces Cuando la tía Que habitaba Esa casa Le contó Que hace unos 80 años Esta casa Era muy antigua Por cierto Hubo una mujer Que a pocos días De su boda Había perdido La vida Justamente En este segundo Piso Y que en realidad Era un fantasma Bueno Digamos Porque jamás Jamás le hizo Daño a nadie Pero se le veía A veces junto A la ventana Mirando hacia afuera O paseando Por la parte De arriba Melancólica Siempre cerca De las cortinas Y la verdad Es lo que ella Lo que ella me cuenta Es que Ella siempre Quedará Quedará agradecida De este ente O de esta mujer Que fue quien Le salvó De una muerte segura Cuando ella era Una pequeña niña Bueno Un fantasma bueno Entonces ¿No? Si Un fantasma bueno Que también existen Que también existen Que dicen ángeles Claro Que puede ser un ángel Que se haya quedado En forma de ángel Ajá En la tierra Bueno Buenísima historia De María José Roballo Que como siempre Pueden seguir En arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Josefa Roballo En instagram En instagram Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Y todo con el hashtag Numeral Miércoles Paranormal Majo querida Te mandamos un beso grande Y nos escuchamos El lunes que viene Un beso grande Este lunes que viene Un abrazo Y que tengan Lindo fin de semana Un lindo fin de para vos Beso Chao María José Roballo En vivo Y en vivo Vamos a ir hasta Las 12 de la noche Y después El bonus Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Pero también acá En concepto 95 Si quieres enviar un mail Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Hola Héctor Hola May Hola a todos Quería contarles una historia Paranormal Que le ocurrió a mi mamá Fue en el año 90 Mi mamá estaba con mi hermano En ese momento era bebé Le estaba haciendo la comida Eran las 12 del mediodía Como recién estaban construyendo La casa Tenían solo la pieza Y el baño Tenían la cocina Que estaba ubicada Justo en la ventana De la pieza Y en el patio Estaba el bombeador de agua En un momento Mi mamá levanta la mirada Y el bombeador Al lado de él Había una persona Toda de negro Que la miraba Así pasaron 3 días Todos los mediodías A las 12 en punto Se le aparecía Y por lógica Mi mamá agarraba a mi hermano Y se iba Súper asustada Le cuenta esto a mi abuela Y ella le dice Que cuando lo vea Lo insulte Al día siguiente Cuando aparece Mi mamá le dice de todo Esa persona Esa persona Entre comillas Desaparece Mi mamá sigue cocinando Y de repente Ve una sombra Al lado de ella Cuando lo mira Era esa persona Mi mamá se tira para atrás Cubriendo a mi hermano Y automáticamente La persona Se transforma En un perro negro Grande Y se le tira encima Ella cae para atrás Golpeándose con una heladera vieja Que tenía Le da un golpe De electricidad Y el perro Desaparece No hace muchos años Mi mamá va a un especialista En estos temas Y le dijo Que esa persona Era el diablo Y que no se le metió En el cuerpo Gracias al golpe De electricidad Que le dio la heladera Esto es real Dice Florencia Que nos escribe a Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto Com Y yo les propongo A todos ahora Escribir en Twitter Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal Te invito en vivo En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal ¿Desde dónde estás? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Todo en Twitter Así Llegué A la última hora De numeral Miércoles Paranormal No te olvides De suscribirte A Bebanaradio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir En esa web Podés suscribirte Y ayudar a Bebanaradio O si no Envíanos un WhatsApp Que diga Quiero suscribirme A Bebanaradio Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebanar Al 11 27 84 107 3 Suban el volumen Vamos Sin cortes comerciales Hasta las 12 De la noche En la trasnoche Paranormal Bebana 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 radio Punto com Bebana radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Escuchar la trasnoche Paranormal En Spotify Buscanos como Trasnoche Paranormal Buscanos como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Todos tenemos Una historia Sobrenatural Para contar Noche Paranormal Con Héctor Rosy Y Manu Artorelli Noche Paranormal Señoras y señores Supernoche Paranormal De miércoles Usamos un numeral Miércoles Paranormal En México Está ella Lista y preparada Porque en un rato Nada más Cuando sean las 12 De la noche De Argentina Serán las 10 pm De México Y comienza Historias del más allá En vivo Ella es conductora Locutora Actriz de doblaje Periodista Y más Y hoy nos trae Si bien ya estuvo En la apertura Del programa Ahora nos trae Otra historia Que se cuenta En México Y que es Bien paranormal Está Carmen Peni En vivo Carmen Estás ahí No te escucho Carmen Aquí estamos Mi querido amigo Tenía desactivado Este micrófono Pero ya estamos Al aire ¿Me escuchas bien? Ahora te escucho Perfectamente Bueno De verdad Estás listísima Para el programa ¿No? Ya empieza En un ratito En un ratitito Más Como bien lo dices Amigo Así es que Aquí estamos Apresurados Para Entre que sí Que vamos al programa Que no Que la producción Pero justo Queremos compartir Con todos ustedes Estos temas Que tanto Y tanto Se cuentan En México En nuestro programa Como bien lo decías Amigo Afortunadamente Tenemos Ese Gran privilegio De ser uno Ahora De los únicos Programas En México Que Cuentan Este tipo De historias Y entonces Recopilan Muchísimas Experiencias Que pasan En nuestro país En otras partes Pero que además Muchas de ellas Confirman Lo que Alguien cuenta Si alguien dice Oye Es que Sabes que Que en Coyoacán Una zona De la Ciudad De México De verdad Aparece un Hombre Con un gabán Sí Una famosa Prenda mexicana Y en las noches Lo puedes ver Caminando por El empedrado De esta zona Y entonces Después te llama Otra persona Y te dice Es cierto Porque yo Lo vi Y yo Lo escuché Y te llama Otra persona Entonces es Cuando decimos Esto No puede ser Irreal No puede ser De una sola Persona O invención De alguien Imaginación De alguien Porque No son Uno Dos Tres Y no son Muchísimos Y a través De los mensajes La gente Lo va confirmando Entonces es una Comunidad Increíble La que se tiene Y gracias a eso Podemos conocer También Zonas Embrujadas De México O estas Llamadas Casas Casonas Que tienen Muchísima Leyenda Que tienen Muchísima Historia Y es De una De estas Mi querido Héctor Mis queridos Bebaneros Y bebaneras De la cual Les quiero Contar Es llamada La Casa De la Tía Toña Antes quiero Ponerles el contexto Quiero platicarles Cómo es Este lugar Dónde se encuentra La Casa De la Tía Toña Bueno En una zona Específicamente La Alcaldía Miguel Hidalgo De la Ciudad De México Se encuentra El Bosque De Chapultepec Un parque urbano El parque urbano Más grande De América Mucho más grande Que Central Park En Nueva York Allá en Estados Unidos Porque Bueno Este parque Cuenta con 678 hectáreas Es enorme Mientras que Central Park Más o menos Está con 341 hectáreas Así es que Duplica Casi Lo que Tiene Este Este parque Famosísimo Norteamericano En la Ciudad de México Existe Tan grande Que está dividido En tres secciones En estas secciones Podrás encontrar Muchísimos museos Hay museos Por todos lados Hay de hecho Parques de diversiones Para los más pequeños Se buscan Se buscan Se buscan que sean Parques lúdicos Alberga El único Único Castillo Monárquico En América Es el único Castillo Que existe en América Y que es Hermoso Es llamado El Castillo De Chapultepec Y de hecho Uno todavía Puede entrar Y te sientes Muy europeo Porque claramente Todo fue construido En este tiempo En el que Se intentó Volver a poner La monarquía Aquí en México Así es que Es un parque Que no Nada más No puedes caminar En un día De verdad No lo vas a terminar Muchos capitalinos Mucha gente De la Ciudad de México No lo conoce Al cien por ciento Porque es enorme Bueno En la tercera sección De este bosque De Chapultepec Además de haber Muchos lagos En donde puedes Pasear con toda La familia Hay algunas casas Hay una casa En particular Que es llamada La casa De la tía Toña Cabe aclarar Que la gente De ahí dice No No está Embrojada la casa Nosotros vivimos aquí No Es cierto Todo lo que se platica Pero bueno Al pasar Tantos arroyos Algunos lagos Como te comento En este parque En esta precisamente Tercera sección Del bosque de Chapultepec Existe Una leyenda Acerca de Esa casa De ese inmueble Se dice Que hace muchos años Habitaba ahí Una mujer Muy rica Muy rica Era una mansión Es una mansión Todavía ustedes La pueden buscar Y entonces Se dice Que esta mujer Nunca se casó Nunca pudo Tener hijos Y lo que Hizo Fue adoptar A algunos Como para Compartir su riqueza Y como para Poder Quitar a niños Que estuvieran Sufriendo O sin papás O sin condiciones Económicas buenas Entonces Se dice Que ella Los lleva a su casa Y les da Manutención Sin embargo Obviamente La rebeldía De estos niños Empezó a cansarla Demasiado Al punto En que decide Matarlos Si En un Arranque De desesperación Se dice Que esta mujer Los asesinó En una noche De inmediato Los tiró Al río Más cercano Para deshacerse De los cuerpos Pero Obviamente El remordimiento De haber terminado Con la vida De esos pequeños Pues no cabía Más en ella Y lo que hizo Fue Suicidarse Se dice Que en esa casa Algunos dicen Que fue ahí Encontrado Su cuerpo En esta residencia Otros dicen Que fue Encontrada También en el río Hay muchas versiones De esa historia Pero Hay muchísimos Muchísimos Turistas Obviamente Que van A este bosque De Chapultepec Muchísimas familias Mexicanas Los fines de semana Es un lugar Obligatorio En la Ciudad de México Entonces Se dice Que muchas personas Van en busca De la casa De la tía Toña Para poder Experimentar Algo raro Porque por ahí Había una historia Que nos habían contado En historias del más allá Y decían Que una vez Un grupo de amigos Fue Y desgraciadamente A uno de ellos Pues ya nunca lo encontraron Entonces Fue ahí Cuando dijimos Oye esto Está tenebroso Yo recuerdo Muy bien amigo Una Una historia Que fue contada En un programa Muy famoso en México La Manu Peluda Conducida Por mi compañero Locutor Rubén García Castillo A él le contaba Un velador De este parque Le decía Mire don Rubén Yo no tiendo A inventar cosas No le voy a decir Que me han ocurrido Mil y un Historias Relatos Porque no es así Yo mentiría Si le diría eso Pero lo que si le puedo decir Es que trabajando De velador En el bosque De Chapultepec En esta tercera sección Una noche Yo empecé a escuchar Muchos ruidos Como Ahí Ya se los comentaba Hay Instalaciones Ahí Algunas de turismo Otras de museos Hay muchas Hasta tiendas Entonces decía Pues nuestro trabajo Es ese Ver que no se haya Quedado alguien Y que además No intenten Hacer alguna maldad O robar algo Entonces él decía Que Escuchó mucho ruido Va hacia ese lugar Decía De verdad Yo no tenía miedo Porque nunca había Experimentado nada extraño En años de velador Pero esa noche Fui a ver Hacia Hacia el El bosque La zona boscosa Que es Justamente también Donde se encuentra Esta casa En una zona boscosa Decía Yo fui a ver Con mi lámpara Entonces dije Pues no No hay nadie Estuvo por ahí Haciendo varios rondines Para Preguntar Si alguien había visto Algo extraño Nada Nadie Había visto Absolutamente Nada raro Lo raro De todo esto Era que Él comentaba ¿Saben qué? Que cuando Cuando yo regresaba A mi caseta Para quedarme ahí Y pues Ya era de noche Volví a escuchar Estos ruidos Como entre los árboles Como si fuera un animal Que se estuviera Colgando de un lado A otro Y entonces Volví a regresar Hacia el rondín Pues para ver Que no hubiera Algún ratero Ahí Algo Que quisiera dañar Estas instalaciones Nada Por última ocasión Se regresa A su caseta Está ahí Y después de un tiempo Vuelve a escuchar Ya en la madrugada Eso de las Dos Tres Tres De la mañana Vuelve a escuchar Estos ruidos Dice Es que Pues si es un animal No No le voy a hacer Nada Obviamente Pero Es muy raro Que se repita Exactamente En el mismo lugar Si Que yo lo esté Escuchando todo el tiempo Y justo cuando llego ahí Donde viene el ruido Pues ya no haya nada Entonces Él dice Que Ya llevaba Una cámara No No era un celular Porque eso fue Hace muchísimo tiempo Él llevaba una cámara Que Les brindaban Para que ellos Pudieran grabar Cualquier Actividad Extraña Pero delictiva Sobre todo Y entonces Él dice Sabes que voy a grabar Todo lo que vaya viendo Escuchando Porque hay algo raro Sin pensar en algo Paranormal Él solo decía Yo no quisiera Que Por esto Porque vayan a robar algo Pierda mi trabajo Entonces Va Y graba Él dice Que cuando llega A este lugar Justamente Donde se escuchaban Estos ruidos En los árboles Los Los ruidos Siguen Esto continúa Ahora no se pausa No se calla Esto cuando Él llega ahí Él sigue grabando Con la mano temblorosa Sigue grabando Todos estos audios Y qué es lo que ocurre Que empieza a escuchar El lamento De una mujer Tremendo Él comparte Con el programa De ese tiempo Comparte Los audios Él dice Para que me crean Les proporciono Les proporciono Los audios Que yo recopilé En ese lugar Y entonces Lo escuchabas Bueno No es tan buena La calidad del sonido Pero lo escuchabas Y es Muy feo Porque parece un animal Parece un animal Pero Más como una mujer Como una mujer Que está Sufriendo muchísimo Pero él decía Obviamente A partir de ahí Yo me regresé A mi caseta Y no salí Para nada Porque me di cuenta Que eso no era Ningún humano Que no era algo Alguien que estuviera Y era Algo Un ente La llorona No lo sé Entonces mucha gente Después de ese relato Empezó a decir Que obviamente Lo que él experimentó Pudo haber sido El espíritu De esta famosísima Tía Toña Que aún se hace presente ahí Que busca Aterrorizar a las personas Porque no puede descansar En paz Debido a lo que hizo Con estos pequeños Esto es una historia Que Tenemos aquí En nuestro programa Que contamos también A menudo Y que mucha gente De la Ciudad de México Dice Yo ya fui A la casa De la tía Toña La verdad es que Yo no he ido No sé Me da miedito Me da miedito Pero ¿Qué pasa si te digo Si te digo En argentino Qué cagona Carmen ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Mi rosa? Sí, mi rosa Perfecto Perfecto Ok Bueno Tenemos algo Algo parecido Pero Sí La verdad es que Yo creo que yo me quedo ahí O sea Me quedo De la impresión Ahí Pero Sí se cuenta mucho Acerca de este lugar Ustedes podrán ver Como les digo Las imágenes De esta famosa casa Y Es tenebrosa Aunque por el día O sea Está habitada Y En el día Pues Ves Ves las cosas normales Pero se dice Que por la noche La zona que rodea Esta casa En la tercera sección Del bosque de Chapultepec Es cuando todo Se vuelve paranormal Dios mío Es Carmen Peña Y está en vivo con nosotros Gran historia Respondiendo a las consultas De ustedes De vos que nos escuchás Que pedías Que contáramos esto Que es mejor que Carmen Para relatarlo En primera persona Carmen Como siempre Un éxito rotundo Te voy a pedir Que vuelvas a darme Las redes sociales Para que te sigamos A vos y al programa Y obviamente A escucharnos El próximo miércoles Claro que sí amigo Con muchísimo gusto Recuerden que En Twitter Me encuentro como Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef Igualmente En Instagram Y Facebook Me pueden buscar Como Carmen Peña Nuestro programa Los invitamos A que nos escuchen A través de Facebook La página Historias del Más Allá Y ahí Nos pueden dejar También sus saludos Sus números telefónicos Sus historias escritas Que esas a mí Me encantan Porque además Me encargo De recopilar Todas esas historias De leerlas De vivir Vivir todo lo que Ustedes nos escriben Así es que Háganlo No lo piensen más Y si tienen un chance Como decimos en México Pues escúchenos Un ratito En la madrugada De esta noche O de mañana O del día Que ustedes quieran Ahí estamos Señoras y señores El aplauso Para Carmen Peña Que cierra Una vez más Este bloque De trasnoche Paranormal Pues lo único Que puedo decirles Es que Si en algún momento Ustedes dicen Quiero ir a México Sí Y quiero ir al bosque De Chapultepec Y quisiera ir A la casa De la tía Toña ¿Por qué no? Porque soy muy valiente Y nada me da miedo Bueno Pues Yo quisiera Verlos Por lo menos Salir de ahí Vivos Que tengan dulces Pero muy dulces Pesadillas Con historias así No te dormís seguro Tres noche paranormal Llegó el momento Historia central estreno Y vos Escribiendo en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral miércoles Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central estreno Numeral miércoles paranormal Si querés tener tu lugar En la rifa bebanera Entra a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Arroba Héctor Locutor Tenés tu participación Para llevarte el Smart TV De 32 pulgadas Que se sortea el 31 de agosto Sale 350 pesos Ya solamente comprándolo Aparece tu mail Para el sorteo Quedate tranquilo Quedate tranquila Entra a mi Twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor O también envíanos un Whatsapp Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero participar de la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Quiero participar de la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Pero en Twitter ponemos Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral Miércoles Paranormal La historia escrita por Fernando Quiroga Que estuvo en el principio del programa En vivo con nosotros La casa Que te va a poner De verdad La piel de gallina La historia Que no te va a dejar dormir El llanto sobre las aguas Pero te invito a escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral Miércoles Paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de El llanto sobre las aguas Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva Junto al profesor Ariel Ramírez Destacado historiador puntaltense Ilvanamos un conjunto de hechos históricos y metafísicos Aparentemente inconexos e irrelevantes entre sí Pero cuya relación planteada La que se pierde en los serpenteantes caminos de un ayer próximo Pero absolutamente desconocido Trae a nosotros Una trama de horror y desconcierto Es sabido entre los habitués de Arroyo Pareja El balneario lindante a Puerto Rosales Y el extremo oriental de la base naval de Puerto Belgrano De ciertas apariciones espeluznantes Como también De psicofonías incómodas Relatos de alaridos nocturnos De mujer De niños Sorpresivas sombras que inquietan Y muchas especulaciones populares De todos modos De todos modos El tiempo suele sepultar vestigios reales de antiguos pecados Hechos protagonistas Y situaciones perdidas Que alimentan la sugestión Y abren el debate sobre la incidencia de la muerte sobre la vida En este caso La sincronía macabra De un mundo sobrenatural De un mundo sobrenatural Nacida en la más profunda de las inocencias Un pescador que trabajó en la zona Entre 1967 y 1971 El Vasco Arzuaga Le contó al cronista puntaltense Federico Merodio Acerca de la Nenita del bautismo En referencia a la blanca aparición infantil De una enajenada pequeña de ojos inadmisibles Siempre acompañada de una horrenda mujer Nada llama a relacionar una historia de fantasmas Con hechos históricos A menos que la linealidad de las narraciones colectivas Se encuentren con muchos puntos en común En estos casos Quizá la sugestión sea buena consejera Algunos relatos que tienen como escenario Un barrio desmantelado lindante a las aguas Narran el fatídico femicidio de una bebé Isabelita A manos de su padre Siete décadas atrás El profesor Ariel Ramírez Investiga el hecho policial Y advierte de la relevancia del mismo El 26 de enero del año 1948 Punta alta Fue noticia en medios nacionales Por el ominoso crimen El profesional de la historia Se expresa con claridad y compromiso La niebla del olvido Cubrió con su manto a todos sus protagonistas Al poco tiempo El barrio fue injustamente demolido Por la armada argentina Hoy Un dorado pastizal Cubre la escena del crimen Un aljibe olvidado Donde la ahogó Algunos vecinos Dicen que ciertas noches de verano Creen escuchar lamentos y sollozos De una niña En las cercanías del mar Donde hace 71 años Fue asesinada la criatura De apenas nueve meses de vida Los testimonios a lo largo del tiempo Repiten visualizaciones incómodas Una beba sola En la inmensidad Mirándola a nada Una mujer de espaldas Arrullando aparentemente a la niña en brazos A veces inanimada Y contrariando a los testigos incautos Otras veces La misma mujer Levantando a la beba con ojos desorbitados Escena narrada por muchos testigos En las madrugadas estivales Inquiriendo en silencio Causando terror Entre muchos alegatos Valoramos el que nos brindó Andrés Obregón Un rosarino radicado en Mar del Plata Quien En la década del 80 Vivía con su familia en Bahía Blanca Su novia de aquel entonces Carla Nos pide que no digamos su apellido Cortesmente asegura no tener comunicación con ella Desde hace años Vivía en la base naval Por lo que las eternas noches de verano Solían dirimirse entre visitar La pileta de suboficiales Y la playa Aquella noche de febrero de 1989 Andrés Con 19 años Había pasado a buscar a su chica Como él la nombra Para compartir un momento entre amigos En arroyo pareja Si bien eran tres Los autos que en caravana Iban a dirigirse al espacio costero Ellos Se habían adelantado Queríamos llegar antes Para buscar un buen lugar Había muchos tamariscos en aquella época No como ahora Expresa el entrevistado Andrés Toma mate despacio Cambia la hierba Y repite como extraña letanía la vivencia Estábamos en el auto Hacía mucho calor Y no se podía estar adentro del taunus Mi viejo había cambiado el tapizado hacía poco Por lo que con mi novia Teníamos que cuidarnos de no fumar adentro No tanto por el olor a tabaco Sino por si caía alguna bracita Y quemaba el asiento En la playa Abríamos las puertas y poníamos música La flaca Era fanática de Bon Jovi Así que el cassette daba vueltas de los dos lados Hasta irnos El actual agente de seguros Se quita los gemelos de los puños de la camisa Y reflexiona sin descuido Siempre digo que esto Se le puede decir a muy pocas personas Me han tomado por loco Y de hecho Lo he contado muy poco Sin abundar en detalles Quizá producto de una impresión que persiste en él Andrés Refiere que estaban solos en la playa Eran aproximadamente las nueve y media de la noche Pero recuerda con impresión que no se oían grillos Carla Había puesto a todo lo que daba Una canción que le fascinaba Bad mad design Y la bailaba frenéticamente Hasta que se detuvo abruptamente Visiblemente horrorizada Yo no te puedo explicar la cara de la flaca Asegura Andrés La vi pararse de golpe Mirar hacia adelante muy inquieta Y como yo estaba dentro del auto No llegaba a ver que había visto Carla estaba inmóvil La musculosa con motivos de Alice Cooper La minifalda de jean con apliques de guitarras Ya no tenían sentido Profundamente choqueada Se asemejaba a una cariátide endemoniada Que elegía la rigidez Para gritar su impresión Delante de ella Una mujer deslúcida y cadavérica Envuelta en una mortaja gris Le sonreía mostrando una boca desdentada En la mano derecha Parecía tener un atado de ropa Pero al levantarlo Al cargarlo en brazos Algo se movió en su interior Entre sollozos Pero como hipnotizada Carla vio como la siniestra mujer Arrullaba a un bebé Que parecía un muñeco desarticulado Porque no se movía Cuenta con visible angustia Andrés El cuerpo menudo Pequeño Tenía una incandescencia inolvidable La parálisis del miedo de Carla Dio paso a un irrefrenable ataque de histeria La criatura que la mujer levantaba en brazos Mientras pronunciaba palabras ininteligibles Y se blanqueaban los ojos Parecía una muñeca velosa Una expresión de máscara tajante Enmarcaba los ojos extraviados Que parecían hincarse sobre Carla La beba Si cabe llamar así a la mortuoria Aparición infantil Que comenzó a llorar con rasposa benevolencia Levantó los pequeños brazos Como pidiendo auxilio Mientras un hilo de barro líquido Caía de su boca Carla cayó de espaldas temblando Llorando sin consuelo La mujer espectral gritó Y Andrés patinó hacia atrás Volviendo a incorporarse rápidamente Tratando de asistir a Carla Las luces altas de un auto entrante En la curva principal de acceso a la playa Los hicieron voltear rápidamente Detrás de esos faros Otros Un Peugeot 504 Y un Renault 12 Entraron en la escena Borrando con los haces de luz y polvo En suspensión Cualquier resquicio sobrenatural Los amigos de ambos Habían llegado Las apariciones Habían desaparecido Visiblemente impactados Conmovidos y vulnerables Rompieron el llanto A diferencia de lo que hubieran creído Sus amistades Respondieron con contención y silencio Uno de ellos Claudio Expresó haber vivido experiencias similares Animándose a contar lo que relacionó Con lo que contaban Andrés y Carla Indefectiblemente Les contó la historia de Isabelita Detallada a él por su abuelo Parte de la remembranza de un pueblo olvidado Borrado de la historia Como la infausta muerte de una infanta Andrés Asegura no haber vuelto a vivir una experiencia similar Otros quizás Callan Por impresión Por vergüenza Por confusión Mientras observo el caso Compilo el material para la publicación Le sirvo un café al profesor Ramírez Quien me acerca un recorte de la época La crónica policial del testimonio del asesino Su espantosa declaración en primera persona Descripción de cómo mató a su propia hija Llegué hasta el pozo Me incliné con Isabelita Que todavía lloraba desconsoladamente La introduje con cuidado Y se hundió en el agua De inmediato me retiré Y solamente pude escuchar el ruido de los manotones Que daba al ahogarse Luego fue todo silencio Regresé a mi habitación apresuradamente A los 50 metros tropecé y caí Esto me impresionó un poco Porque creí que algo sobrenatural me perseguía Por momentos Creí sentir el llanto de mi hija Cuando llegué Me acosté nuevamente Fue condenado a cadena perpetua Hasta que murió Seguirá escuchando el llanto de su hija Desde las profundidades del infierno La respuesta Te la dejamos a vos Esta historia Es real 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 Bebana Bebana Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora Tu celu es la radio Súper aplauso Señoras y señores Tendencia en la República Argentina Numeral miércoles Paranormal Somos Trending Topic Nacional Numeral miércoles Paranormal Como te decimos siempre Podés seguir tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir juntos Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95.5 Se quedan con nosotros Numeral miércoles Paranormal Se suscriben a Bebana Si nos quieren ayudar www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Y están todavía los números Que en realidad no son números Participas con tu cuenta de mail Cuando compras tu rifa bebanera May Rifa bebanera Que tiene un precio De 350 pesos Y sabes que te podés llevar En ese sorteo En esa rifa bebanera Que te podés llevar Un super smart tv De 32 pulgadas Excelente Chicos Trae Netflix Trae Youtube Trae de todo Y te podés bajar La aplicación de Bebana Para escucharnos desde la tele Que te parece Me encantó Excelente Además tiene el control remoto Ya con Netflix incluido Digo para la gente Que no tiene smart No necesitas ningún aparato extra Claro tal cual Eso es lo que tiene de bueno La smart tv Es como un teléfono gigante Además Es como una tablet Y tiene un sintonizador De TDA O sea si le compras Una antenita de televisión digital Que sale 500 pesos Podés ver todos los canales De aire también digitales No necesitas contratar Ningún servicio de cable Así que a comprar el número A comprar la rifa bebanera En arroba Héctor Locutor Mi cuenta de Twitter O mandanos un Whatsapp Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Señoras y señores Noche de miércoles Que llega su final Con él Que vuelve conectado Directamente desde su casa Está buenísimo Porque lo decimos pocas veces Él está en su casa Pero suena como si estuviera En el estudio Igual sale de su casa Pero está vestido digno Bien peinado Se maquilla Se pone rímel La verdad que sale muy fachero El otro día me dice Nuestro amigo Matías El operador de Radio Concepto Que nos está poniendo al aire ahora Me dice ¿Puede ser que se escuchó Que se está cortando el enlace? Me dice No Era porque Centu Había un problema de internet Con Centu Pero como sale Con tan buena calidad Él creía que estaba En el estudio con nosotros No le digo Es el Zoom con Centu Pero nosotros estamos En el estudio Y salimos bien Sí, perfecto Bueno, eso Todo para decir Que está Centu El Águila con nosotros Bienvenidos a Centu Welcome ¿Cómo te va? Muy buenas noches ¿Cómo andan todos los amigos? Familia de Vanna ¿Cómo le va? Gente ¿Cómo te llevas con los comentarios De Twitter? Porque cada vez que termina el programa Yo no los veo en tiempo real No les miento Porque estoy siempre en viaje al canal Pero cuando llego A las 4 de la mañana Leo los tweets Y son todos Centu Justo lo que necesitaba escuchar Qué buena la reflexión Bueno, tenés ahí como un grupo de fanáticos Que están esperando tu palabra Centu Sí, a los cuales agradezco Principalmente la paciencia Porque a veces Con nenes chicos Es muy difícil Ser en tiempo real Inmediato en la respuesta Pero bueno Sabrán comprender Y bueno Siempre trato de responder a todo Sí, sinceramente Estoy muy agradecido Porque nunca jamás Mirá que ya vamos Ya voy a cumplir un año Un año en Vanna Sí Jamás, jamás recibí Ningún mensaje agresivo Y mucho menos Este Mensaje digamos Que Que digamos que tuviera otra arista Que no sea la de construir Así que agradezco Y desde ya Siempre estoy abierto A poder crecer A aprender Y si se me tiene que corregir Obviamente Lo hago Lo recibo con total humildad Y agradecimiento Vos sabés que yo siempre Destaco algo De la comunidad de Vanna Que es una comunidad Que viene construyendo Héctor Hace muchos años Desde que estaba en Pop Y desde que yo me sumé También Me pasa lo mismo que vos Centu No recibí nunca un mensaje Mala onda Siempre hay Es como una comunidad Muy positiva ¿No? Donde No aplican las reglas De Twitter Por ejemplo No aplica la regla De bueno Desde el anonimato Te insulto Desde el anonimato Tebardeo Siempre que hubo quizás Si en algún momento Hubo un intercambio De alguna idea O de algo Siempre fue con respeto No recuerdo Una mala No recuerdo Una mala anécdota Respecto de la comunidad En Twitter La verdad Y eso lo destaco siempre Porque es impresionante Tomando tus palabras ¿Sabés por qué? Creo Mike Porque justamente No es anónimo De este espacio Porque al ser fraternal Acá Digamos Todos formamos parte De todo O sea Hay una implicancia Que va más allá De la radio De comunicarnos Y que yo te digo La verdad Yo siento que Tanto vos Mike Como vos Héctor Y cada uno de ustedes Forma parte De mi presente De mi vida Y lo cual me enorgullece Y la verdad Que es lo que Yo veo con mayor riqueza De este tiempo Y agradezco Haber tenido la posibilidad Que ustedes me brindan Vos Héctor Y vos Mike Como cada uno de los oyentes De formar parte De esta familia Y haberlo hecho Previo a este despelote Que estamos viviendo Que nadie lo tenía previsto No, claro Y que a mí me permite Y a mí me permite La verdad Más allá De que genera Una falta De socialización Sentirme socializado Porque la verdad Yo se les agradezco Y además He tenido que Aprender muchas cosas Porque soy un neofista Entonces también Tengo torpezas Al comunicar Al subir algún archivo Y demás Y jamás nadie Me ha faltado el respeto Y además Siempre me han ayudado Así que muchas gracias Y te agradezco Héctor Por la pregunta Que me haces En referencia a este tema Por favor Y además Me parece que es algo Que todos estamos sintiendo Los que formamos parte De la radio De un lado Y del otro Del parlante Porque lo veo Con la gente Que comenta también Tuve un día Me acuerdo por ejemplo De Julieta Que cada tanto pone Tuve un día terrible En el trabajo Menos mal que ya empezó La trasnoche Es como un espacio De entretenimiento De información también De reflexión Y de comunidad Porque no es un programa De radio Donde vos lo escuchás De manera pasiva También hay gente Que escucha Y no participa Pero en general Todos quieren participar En vivo En tiempo real O después Porque yo recibo Muchos también Whatsapp De gente que dice Hola Héctor Estoy escuchando El programa Del 7 de diciembre Por Youtube Y quería Bueno Es eso también La atemporalidad Positiva No importa En que en algún momento Estés presente Se transforma En un vínculo Verdadero Y como si fuera en vivo Bueno Pero eso es Algo que Yo siempre te digo Vos has tenido Y tenés esa capacidad De construir Una comunidad Con un producto Tan 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 lindo Como el de la trasnoche Y que genera No fanatismo Genera Como lealtad ¿Viste? De parte del oyente Como esa cosa De que quiero estar Así que Es mérito tuyo Y de nadie más Siempre te lo digo Siempre te lo digo Siempre te lo digo Querido No, no De todos Escuchen Y Pregunto ¿Qué? Lo pregunto en voz alta Y no le voy a agregar Nada a la pregunta Para que cada uno Responda desde el lugar Que quiera Chan Esta es una estrategia Que No sé si la No la debo haber inventado yo Pero La uso mucho En las entrevistas Cuando vos no sabes Para qué lado Va a ir el entrevistado Haces una pregunta Abierta y ambigua En el lugar En el que El entrevistado Tome la respuesta Y te empiece a contestar Te va a mostrar Un hilo Yo digo siempre Del ovillo De hilo De lana Vos le hacés una pregunta Ambigua Para romper el hilo En la respuesta Te muestra un hilito Donde te toca a vos Después tirar Claro Tirar porque ahí hay algo ¿No? Entonces yo voy a hacer Esta pregunta abierta Para todos A veces Hay que romper Las reglas Sentú Cuando está en juego La vida Y la profundidad Del amor Es necesario romper Las reglas Porque O sea La situación O el marco estructural O el marco humano O el marco histórico O el marco psicológico Emocional Están exigiendo De los protagonistas Y especialmente Algunos protagonistas Más Más esenciales Un acto Digamos que Rompa Todo el paradigma Que se ha instalado Y instale Un nuevo paradigma O sea Te lo voy a responder así Con esa altura Y esa precisión Porque implica también Esa misma profundidad Y yo estoy de acuerdo Y creo que todos Tenemos conocimiento Todos tenemos Esa ciencia Para saber En qué momento En qué situación Y bajo qué aspecto Podemos aplicar esta regla Que es una regla de vida Ojo que no es una pregunta Esto es una regla Para la vida Entonces es una afirmación ¿No se lo piensan vos, Mari? Bueno, es Mari Sí, yo creo Estaba pensando Lo voy a llevar A la adolescencia Por ejemplo Claro que es necesario Romper las reglas Si en la adolescencia No rompiéramos las reglas Nosotros no nos separásemos De nuestros padres Como aquellos Que nos vienen A decir Cómo es que tenemos Que vivir Seríamos unos infelices Totales Para siempre O sea Yo creo que Como adolescentes Es una de las primeras Instancias En las que rompemos Esas reglas Que nos imponen Desde el núcleo familiar O desde lo social Porque A ver Lo social Le baja mensaje A los padres Y los padres Le bajan mensaje Al hijo Bueno Vos Inconscientemente Quizás rompes esa regla Porque vos te estás Desarrollando Como una persona Y vas aprendiendo Que si vas a romper La regla Te fijes Que te perjudicas Vos solo De última Claro Es una decisión tuya Exacto Asumís la responsabilidad De la consecuencia Yo creo que tiene que ver Con la responsabilidad Si vos elegís romper una regla Primero Dentro del romper reglas Hay reglas No sé cómo explicarte No, hay códigos Hay códigos Sí, pero no me gusta La palabra código Códigos Es mofioso, ¿no? Claro Hay como valores Dentro de la rotura De las reglas No perjudicar a terceros De última Hacerte vos responsable De esa decisión Que estás tomando Y me parece que tiene que ver Con un aprendizaje Y sí Yo creo que romper las reglas No tiene nada de malo A ver, existen para algo Está bueno que existan Porque ordenan Pero a veces Yo creo que cosas muy positivas Han salido de romper las reglas Cosas muy positivas Deben haber salido De romper las reglas Y me parece que estaría bueno En este punto Invitar a todos aquellos Que tengan ganas de contar Ejemplos Que sean anecdóticos De cómo fue que romper las reglas Trajo algo positivo ¿Te parece? Está bueno Sí, me parece buenísimo Puede ser un hecho histórico Puede ser un hecho de la vida personal Cómo romper las reglas Trajo algo positivo a tu vida Sí Yo La conclusión que vengo sacando De la vida hasta ahora Es que sí Hay que romper las reglas Que uno tiene que escuchar Su voz interior A veces se puede equivocar Pero en general A mí En lo personal Me pasó esto Cuando rompí las reglas Viví tres emociones En el momento Que estaba rompiendo las reglas Sentía que era lo que tenía que hacer Por eso lo hice Al poco tiempo Me arrepentía Sentía Uy, me habría equivocado No, tendría que haberme quedado En ese lugar O no Tendría que haber dicho eso Porque ahora Pero después el tiempo Y el tiempo es el tiempo No es dos días El tiempo es el tiempo Me mostró que efectivamente La sensación que tenía O la emoción que tenía En el momento en que estaba rompiendo las reglas Era la correcta Porque vino algo mucho mejor A propósito de haber roto las reglas En ese momento Pero me parece interesante Mostrarles las tres emociones La de la certeza Cuando la estás Cuando estás ejecutando la acción La de la duda Posterior a la acción La de la duda Que también viene desde la afuera Hay gente que te mira Que te observa Y vos mismo Y tu voz que no Y la de la certeza Ya a fuego El sello que queda para siempre Era lo que había que hacer Que lo ves con el tiempo Y que insisto El tiempo no son dos días Acá no vale ser ansioso Para estar tranquilo No sé Es lo que me pasó a mí Vos decís que Como el dicho De los melones Se acomodan en el carro solo Claro Pero con un tiempo prudencial Que puede ser un año Dos años No sé Digo Donde vos Ah mirá Todo lo que pasó Todo lo que me pasó en la vida A propósito de haber roto las reglas En ese momento En el que en el medio Tuve la duda La culpa Pero que después sola la vida También hay mucho de confiar En lo que dicen Los que hacen Hoponopono Yo lo banco mucho eso Soltá y confiá ¿Qué vas a hacer? No podés hacer nada Soltá y confiá loco Al instinto Digo Instinto A lo que uno siente Y yo mezclo todo Pero esta frase Soltá y confiá Le agrego a Dios Ponerle Soltá y confiá Dios sabe Ya está Soltá y confiá Soltá es Dejá de pensar Soltá Y confiá Y confiá No sé Si esta mezcolanza De conceptos Puede llegar a ser productiva O no Soltá y confiá Soltá y confiá Soltá y confiá Bueno También te puede volver a instalar En la misma realidad Pero de un lugar Mucho más sapiencial Un lugar de mucha más plenitud Yo actualmente Lo estoy Vivenciando En relación A lo que fue Y a lo que es Porque nunca Deja de serlo Mi vinculación Con el mundo de la fe Con el mundo Digamos Eclesial Por cosas que ya hemos hablado Fuera Fuera del micrófono Con Héctor y con Mike Por cosas que yo Les he compartido Y por situaciones Que también me llegan Al día de hoy De Digamos De amigos Que en su momento También fueron Compañeros de tarea Curas ¿No? Y que me muestran Bueno ¿Qué lo parió? O sea Yo pensé Que esto no iba a volver a mí Vuelve Yo vuelvo con otra capacidad Miro las cosas De otro lugar Y no me arrepiento De la postura Y la decisión que tomé Sino que la valoro Y la confirmo más Porque también pasa eso Héctor Volvés a estar En la misma cancha Pero estás jugando De otro lugar Por poner también Una simbología De metáfora en palabra Así que Para todos aquellos Que tengan temores Por favor No se asusten Señoras y señores Que Lo importante de esto Es seguir las cocinas Que dio Héctor Acuérdense Los tres pasos Y acuérdense también Que por sobre De todas las cosas De las grandes Decisiones Salen Mira escuchá Maya Escuchá porque ahora Te vas a sorprender De reglas De reglas Salen Músicos Artistas Y locutores Pero sí Carajo Sí señor Y pará Y algo más Que quiero agregar Y no importa Si te equivocás Porque es la vida No importa si te equivocás Porque nadie Porque A ver Es fácil por ahí decir Bueno sí Soltá Arriesgate Que esto Que el otro Pero los miedos Siempre están Entonces está bueno Saber que bueno Uno se puede equivocar También Te puede salir mal Claro Pero si te sale bien Genial Claro Y además Es peor Quedarse con la duda Que hubiera pasado Esto también No sé en qué libro Leí Que la mayoría De charlas De los médicos O de los familiares Con los enfermos Terminales En el lecho De muerte Es Tendría que haber Hecho eso Claro O sea Es como el denominador Común De la gente Que se muere Que se está muriendo En un hospital Cuando le toma la mano Al pariente Se arrepiente de algo Tendría que haber hecho Igual yo creo que siempre Nos van a quedar cosas por hacer Pero Las cosas que uno siente Como fundamentales Decisiones Que pueden ser bisagra En la vida Y hay que Hay que tirarse a la pileta Porque Después la vida pasa Muy rápido Eso sí Sentú Y como dijo Cirilo Tamayo La vida es la vida La vida es bella Vamos a cerrar Si a ustedes les parece bien Quedate duro Sí Vamos a cerrar Este programa Como tú sabes Duro, duro Numeral miércoles Paranormal Con la bendición De Alejandro Centurión Como cada noche En esta noche Volvemos a cobijarnos En esta fraternidad En esta hermandad En este ritual radiofónico Que empieza a tocar su fin Te queremos convocar A vos Cintia Alegre A vos Crónica Brujeril A vos Romina Masur A vos A vos A vos A todos A cada uno de nosotros A poder agradecer Todas las rupturas De reglas Que hemos llevado Hasta el día de hoy Y aquellas que todavía Nos falta concretar Agradecer todas las confirmaciones Que nosotros vamos teniendo De duelos pasados De situaciones De desprendimientos Como decía May De saber dejar de adolecer De saber dejar de adolecer Para empezar a ser adulto Para empezar a vivir Con plenitud nuestra vida Para llevar adelante Con responsabilidad Nuestros proyectos Pero por sobre todas las cosas Nuestra persona Nosotros somos responsables De nuestras personas De nuestra historia De nuestro presente De nuestro descanso Y de este abrazo enorme Que Dios nos vuelve a dar Señoras y señores Es la bendición De Alejandro Centurión En esta super noche De miércoles Sigan usando Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Ya viene el bonus Y mañana A las 9 de la noche Volvemos en vivo Magia Hasta mañana chicos Que tengan una excelente noche Gracias Centu Mañana nos vemos Mañana nos vemos Un gran abrazo a todos Gracias chicos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta mañana Bueno Que cagazo con las historias Ahora si Después de la bendición De Centu el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno Como siempre Se pueden quedar con nosotros Ya empieza el bonus Hasta las 3 de la mañana Se pueden quedar en Canal 26 Numeral Trasnoche 26 O Se pueden quedar en el bonus También acá en concepto 95.5 Pero antes Un cuento La peste Se dirigía a Damasco Y pasó velozmente Junto a la tienda del jefe De una caravana En el desierto ¿A dónde vas con tanta prisa? Le preguntó el jefe A Damasco Pienso cobrarme Un millón de vidas De regreso de Damasco La peste Pasó de nuevo Junto a la caravana Entonces le dijo el jefe Ya sé Te cobraste 50.000 vidas No un millón Como habías dicho No Le respondió la peste Yo solo me he cobrado Mil vidas El resto Se las ha llevado El miedo Es un cuento corto Que nos muestra Lo potente Que es el miedo Para incluso Llevarnos hasta la muerte O a las pequeñas muertes De la vida Que tienen en definitiva Que ver con el no animarse El miedo está siempre Pero Hacelo con miedo Que no te pase Como en el cuento El poder del miedo Yo sé que todos Tenemos miedo a algo Si querés compartirlo Numeral miércoles paranormal Numeral miércoles paranormal Si no querés compartirlo Para que lo vean todos Si me lo querés compartir a mí Me escribís por privado Arroba Héctor Locutor En Twitter Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Se quedan con la tele Numeral Trasnoche 26 Canal 26 Hasta las 3 de la mañana No se quedan acá en Concep